mis queridos amigos muy buenas tardes yo muy muy feliz de estar con ustedes en su hogar en su oficina en el último programa del año 2023 que para nosotros ha sido un año de mucho crecimiento estoy acompañado de dos extraordinarias personas uno de ellos mi hermano Gustavo Figueroa señores muy buenas tardes nuevamente con ustedes es un gusto compartir aquí con una un personaje del fútbol peruano así que buenos días mi querido es el famoso Chino Rivera buenas tardes Gustavo cómo estás Walter un gusto poder estar con ustedes en este programa construyendo valores que es lo que nos proyecta a una sociedad mejor a lo que pretendemos y gracias al programa mediante el deporte y otras actividades sociales culturales podemos aportar desde este de esta tribuna para que nuestro país mejore así que esperemos disfrutar de un lindo programa esta tarde amigos como ustedes recordarán la semana pasada tuvimos a Chino Rivera hablamos de de su carrera su trayectoria primero como como formador de digamos trabajando en deportes para menores y después de su su extraordinaria este carrera profesional realmente que creo que mucho mucha gente no lo conoce pero este ha sido varias veces campeón nacional ha dirigido las selecciones de menores etcétera entonces en ese programa lo comprometimos para para dar un paso más sobre el tema que apasiona todos los peruanos definitivamente el fútbol es algo que que mueve no solamente las masas en el Perú sino también las mueve a nivel del mundo y entonces lo comprometimos para que venga y hoy día el programa lo vamos a dividir en los bloques con los siguientes conceptos no las recomendaciones que por la experiencia chino nos nos da nos da nos va a dar mejor hecho este para mejorar el fútbol de menores en el Perú y en el segundo bloque que recomendaciones daría para poder mejorar el fútbol profesional en el Perú pero no desde el enfoque de la recomendación y que debería los los debería que estamos acostumbrados sino el hay que 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 es hacer nosotros en nuestro entorno para poder mejorar estos dos campos entonces este mi querido Gustavo queda claro que la primera parte vamos a hablar de menores que tú tienes mucha experiencia porque Gustavo tiene su hijo su dos hijos su hija también este hizo mucha actividad deportiva incluso la hija llegó a jugar por la selección nacional en algún momento Walter mira el fútbol yo creo que es un deporte muy fácil de aplicar en qué sentido yo he jugado en provincia con mis dos piedritas como arco seis jugadores ocho diez lo que sea necesario en la pista no hay problema no es como otro deporte que la cancha de tenis que la cancha del esto no ese es el uno de los temas por eso es un tema muy bonito es de masas y segundo y hablando de deporte el deporte ayuda a formar valores en la sociedad de la forma más diríamos lúdica va fomentando valores que da tanto nos falta en todos los niveles del Perú entonces uno que es su facilidad dos es un con deporte se puede cambiar el Perú tú sabes que en navidad después empecé a hacer las familias el intercambio de regalos ¿no? y a mí me tocó pero ahí di vuelta con Armando que tú lo conoces uno de mis cuñados y este él me dijo oye Walter he visto en la entrevista que has tenido con Chino Rivera me dice me pareció muy buena porque Armando pues es o sea toda la vida este ha sido jugador de fútbol y hasta ahora sigue jugando este fútbol por el club del bosque entonces le dije mira pero te comento de que va a ir el chino el martes y ya nos va a dar una recomendaciones mi querido Víctor Chino Rivera ¿qué recomendarías tú para mejorar el fútbol de menores en el Perú? Primero Walter coincido con Gustavo que el fútbol específicamente es un deporte muy sencillo que gracias a Dios se juega con un solo instrumento que es el balón o la pelota como se decía en el barrio y éramos 10, 20 que podíamos jugar con una sola pelota los arcos a veces no los teníamos y había que poner dos piedras dos ladrillos ¿no? este eso hace desde ya que sea un deporte que facilita que todos lo podamos practicar y a partir de ahí ya vienen los valores que están inmersos más allá de la táctica de la técnica de lo físico porque primero uno tiene que ser solidario al momento de elegir a los compañeros de que todos participen ¿no? hacer a todos que puedan ser parte del juego y a partir de ahí viene la solidaridad cuando un compañero se equivoca el respeto la misma disciplina para para entre nosotros mismos hacer valer el reglamento cuando uno dice no el gol es es a media altura o al ras del piso y uno mismo tenía que aceptar y uno iba a los compañeros que están equivocados no tienes que aprender a reconocer a aceptar entonces yo creo que ahí nos fuimos fomentando ya los valores entonces una de las claves primero para mí sería la capacitación porque las personas que empiezan a estar al frente de un grupo de niños tienen que permanentemente capacitarse más allá de lo que la técnica actual nos dice sobre la formación de menores pero los que vamos a estar al frente tenemos que justamente compartir y ser parte de la formación de los hijos que vienen con los valores de casa con los valores del colegio y el deporte no está excepto a ellos y tienen que transmitir esos valores lo segundo hay que conocer las reglas entonces es muy importante que se haga un curso de reglas de arbitraje tanto para los niños para los padres y para los entrenadores y también formar a los futuros árbitros ¿no? porque hay que tener vocación para ser árbitro hay que tener vocación para ser entrenador y después uno dice ya mi hijo hace deporte conoce las reglas tiene los valores y que más sigue ahora viene una vida llena de conductas que una de ellas va a ser la nutrición porque va de la mano en todo momento hasta de niño hasta de adulto ya cuando uno participa en una competencia hay que cuidarse no hay que subir de peso entonces uno empieza a conocer que debo de comer y que no entonces me parece que es importante y quienes son los que cuando son niños se encargan de la nutrición de los hijos los padres entonces es bueno darle una capacitación otra de las cosas importantes es generar una escuela para padres porque son los padres los que llevan a los hijos los que acompañan a los hijos los que hacen de una compañía permanente y hay un rol fundamental que a veces transgrede que es cuando uno pasa a ser entrenador de su hijo y ya le mando las indicaciones de la casa le mando las indicaciones del camino lo dirige en el partido entonces cruza información con el entrenador y cuando regresa a la casa también entonces que generamos que el niño está hablando de un niño pierde espontaneidad iniciativa y muchos de ellos se llaman a saturar y abandonar las prácticas deportivas a los 14 15 años cuando ya el ambiente es de tanta presión y ahí se confunden los roles por eso bajo estas premisas me parece que podríamos partir la conversación como un aporte pero no pensando solo en el jugador que está en Lima sino el que está en el pueblito más alejado el que necesita un espacio y como nosotros podemos contribuir a esa capacitación a que esos niños hagan deporte así que creo que va a estar muy interesante todo el tema que vamos a seguir de penuzando en el programa y ahí me hace acordar Chino que muchas veces los chicos no son el problema a veces los problemas somos los padres las broncas se alman en las tribunas y no en la entonces lo que tú dices es importante también capacitación a los padres para que sea un soporte y no sea que le estén dando antivalores a los muchachos ¿no? quiero que gane mi hijo le insultan al árbitro muchas cosas entonces también debes mantener ahí la calma capacitación a los padres es un tema que yo lo he visto en los campeonatos de chivones papá quiere que gana como sea su hijo ¿no? entonces eso no hay que enseñarlo una formación por ejemplo lo que estábamos conversando colegio de alto rendimiento le damos conocimientos pero también debería ser alto rendimiento en deporte las dos cosas entonces sale con conocimientos y sale con valores que sea una persona completa puede ser con mucho conocimiento pero no sabe interraccionarse no respetan indicaciones entonces para mí son las dos cosas deben ir de la mano en la formación completa del ser humano ¿no? de queremos personas bien en el futuro nosotros amigos siempre le hemos indicado de que en este programa tocamos temas importantes y lo decimos de manera simple sencilla para que se entienda ¿no? o sea todos los temas que estamos hablando por si acaso tienen una base profesional hay mucho estudio hay mucho desarrollo no hay psicología la parte deportiva hay la parte médica etc pero lo estamos hablando de una manera sencilla en esa línea cuando Gustavo decía que el problema podemos ser los padres cuando Walter jugaba en el árabe palestino en el deporte semi competitivo ¿no? ahí es donde se encontraba con el chino y el chino estaba dirigiendo alianzas se le acercaba y le decía profe míreme porque Walter soñaba pues este de que lo llamen alianza ¿no? y este en uno de esos encuentros con un equipo que no lo voy a mencionar porque podría este generar algunas digamos malos sentimientos el directivo me hace o sea me dice oye te veo siempre que vienes a ver este los partidos si le digo mi hijo está jugando ahí en el árabe palestino y me dice tú sabes que nosotros no permitimos que vengan los padres porque los padres son los que nos terminan armando los problemas ¿no? este era un equipo de callados y los padres de callados pues este se metían se involucraban y hasta desplazaban digamos las indicaciones del entrenador por eso decía nosotros hemos optado porque los padres no vengan ¿no? entonces y eso hay que evitar porque el padre debería hacer la continuidad del trabajo organizado del equipo ¿no? o sea hacer entender al padre que tiene que tener un comportamiento que sume y que no divida este el trabajo que están haciendo entonces este chino comenzaríamos siguiendo el orden que tú habías mencionado con el tema de capacitación ¿cómo harías tú con el tema de la capacitación? tendríamos que hacer charlas, cursos, seminarios, talleres donde los entrenadores puedan participar y conocer las nuevas metodologías del fútbol base ¿no? porque cada edad tiene una sensibilidad diferente, hay que respetar las edades, le da iniciación deportiva que es de 6 a 9 años ¿no? le da de la ejercitación con otro tipo de información de 9 a 12, le da del perfeccionamiento y le da del alto rendimiento entonces cada edad y tiene también sus cambios fisiológicos ¿no? la entrada, la adolescencia, la pubertad, cuando eres joven y te estás llenando de dudas entre que terminas el colegio y estás en un equipo y no sabes si vas al primer equipo, si te vas a caer en la reserva cuando eres niño y se masifica el deporte ¿a dónde nos llevan las competencias? yo creo que todo eso hay que enmarcarlo en una programación donde especialistas con su experiencia y con un sílabo se pueden desarrollar temas para que los entrenadores puedan tener información, también un niño que hace deporte tiene mucho que ver la parte biomecánica ¿no? qué tipo de movimientos tiene, qué tipo de calzado debe usar, si tiene pie plano, si tiene pie semiplano todas esas cosas influyen en esa exigencia que el padre de afuera sin conocer estos aspectos empieza a exigir y a veces primero tenemos que ver si nuestro hijo tiene todas las condiciones para poder practicar el deporte entonces el entrenador tiene que tamizar toda esta información y ponerla al servicio de los niños de acuerdo a las edades me parece que ese es el primer punto, nosotros como entrenadores recibimos clases de fisiología, de regla de arbitraje como decía, parte técnica, parte táctica, también mucho la parte mental donde entra la psicología sería el programa de psicología 1, psicología 2 para conocer el aspecto actitudinal, el aspecto emocional y todo eso se va desarrollando, entonces el entrenador cuando tiene toda esta información ya sabe qué tipo de calentamiento son para niños de acuerdo a las edades, cómo se fundamenta la parte técnica, la iniciación táctica, la parte táctica y cómo se desarrollan los juegos menores, no es que solamente uno los deja hacer fútbol entonces, para cerrar un poco esta parte, antes los jugadores salían porque se formaban en los parques, en la calle, en la pista y jugaban a su imaginación, iban desarrollando un talento de donde todos los cracks de las épocas desde los Pelé, los Cruy, de acá los Cuetos, los Cubías siempre hablan de que se formaron en la calle entonces el técnico de hoy tiene que reemplazar de una u otra manera esa calle que hoy los niños no tienen ¿cómo? en determinado momento de la clase dejarlo jugar, más o menos ubicar qué posiciones tienen a veces no decirles nada para poder ver cuál es el desplazamiento auténtico que ellos tienen y después uno va un poco orientando, ¿no? entonces, ¿cómo volvemos a esa base, a esas raíces de nuestro fútbol? generando espacios donde los niños, como parte del entrenamiento, puedan jugar libremente porque a veces nos hemos encargado de solamente robotizar a los niños que un toque, que dos toques, que con la derecha, que con la izquierda todo eso se tiene que enseñar, lógicamente, pero el fútbol también fluye a través de la práctica y la repetición ese sería el primer punto tú sabes que cuando tú mencionaste esto, la gente se ha dado cuenta que mi cara era de sorpresa porque yo no conocía esto, que ahí fue una formación por cada edad pero Gustavo inmediatamente sintió la cabeza como diciendo de verdad o sea, tú imagino por el desarrollo de tus hijos, lo tenías claro totalmente claro cebollitas, todos unos, mi hijo está desde los cuatro años, cuando fudo entonces, cada año le llevan dando porque si no lo aburre, pues a un chiquito que tiene cuatro o cinco años le vas a poner acá entonces lo dejas, lo dejas y poco a poco, oye, pero le falta más agarra ya, ya, va a llegar el momento en que le tenemos que meter candela también me decían, no, para que sea más agarra, o sea, todo tiene su momento ese es, este, y hay que llevarlo de la mano porque tampoco, yo conozco gente que a veces el papá quiere que sea tenista, futbolista y los lleva y hay un momento que el chiquito dice ya no quiero saber nada de esto y se revelan, hermano o sea, hay que llevarlo de la mano yo tenía un amigo que un día me dice vamos a coa tenis pero, vamos, fuimos y el chiquito de gana, pues a cero le dejé me dijo, dame una semana y te gano a una semana aquí no aprende nada a la semana casi me gana a la semana oye, ¿qué pasó? me dijo, hermano, mi mamá quería que sea tenista y me tenía presionando todo el día y un momento le dije, mamá, toma tu raqueta no quiero ver nunca más esto o sea, hay todo un tema aquí de la mano poco a poco con una guía, ¿no? ya todo esto es estudiado no hay que reinventar la pobla como es el chino ya cada uno, ya te, ya te, hay todo un tema y tú sabes que con lo que ha explicado el chino he encontrado yo la razón de mi sufrimiento porque yo en Guaraz en Guaraz no no había fútbol cuando yo vivía en el barrio Centenario nosotros salíamos al campo por eso he sido he representado a la marina en concursos de tiro pero fútbol no había cuando vengo al RIMAC ¿no? ya los chiquillos eran este peloteros pues porque yo abría la puerta de mi casa había una loza deportiva y como me daban pase y no le pegaba el balón poco a poco fui siendo marginado ¿por qué? porque no he tenido este proceso pues y a los 66, 67 años ya estoy padeciendo esa falta de formación y eso es lo que hay que evitar con la gente del Perú pues, o sea tenemos que formarnos bien y tú lo ves ¿no? cuando comparamos el fútbol desarrollado patean con técnicas al topo van y van a llevar la mano aquí somos y salió el muchacho de ahí de la nada pero si si tú combinas las dos cosas no sé si te equivoco pero si tú combinas las dos cosas sale perfecto talento más técnica crack definitivamente o sea el talento hay que desarrollarlo ¿no? porque hay chicos muy talentosos pero hay que llevarlos al camino de la disciplina el entrenamiento la repetición conocerlo y levantar la autoestima porque uno de los de los grandes problemas del fútbol formativo es que a veces uno lesiona la autoestima por ejemplo hay un chico que se está desarrollando y hay uno que tiene un poquito más de talento y llega tarde al partido entonces llega tarde al partido y el que se esforzó o vino a hacer lo que se viene de pronto el que tiene talento entre comillas lo ponen de titular llegando tarde y a uno que está sentado le dice préstale tus canilletas entonces el chico que no fue responsable que el papá no trajo las canilleras que no le lleva su hidratación de pronto juega claro porque me va a hacer ganar entonces ahí el chico que se esforzó está sufriendo un tema de autoestima porque de aquí en adelante no solo en el fútbol en cualquier actividad que haga siempre va a sentirse un poco mermado con temores entonces hay muchos temas por eso que es clave que nosotros los técnicos podamos tenerlo claro al momento de estar al frente de un niño o de un joven que importante y ahí Walter te agarró el tema disciplina y talento tiene que ir bien de la mano un talentoso hay que ser creído pues no quiere entrenar nada y no llega a ningún lado pero uno que no es medio talentoso con alta disciplina puede llegar más que un talentoso y tenemos no quiero decir nombres pero tenemos sí, sí de esos hay varios claro entonces el talento se te acaba y la disciplina hasta el día que te muelas mira yo de verdad estamos hablando de cosas importantes se está hablando de manera sencilla pero que verdaderamente tiene mucho mucho de peso y me voy a confesar otra adicional en chino a la hora que hace el desarrollo de los temas que vamos a tocar él habló sobre las reglas miren yo voy muy insistiendo soy un futbolista me encanta el fútbol pero les confieso que no sé cuántas reglas hay en el fútbol antes de terminar el primer bloque este chino háblanos sobre las reglas de fútbol cuántas son cómo es sí, la regla primero hay que conocer las dimensiones del campo lo que significa hasta un saque lateral cuál es la técnica para hacer un saque lateral un saque de meta un saque inicial las dimensiones del peso del balón por decir el tamaño del arco oficial que es 7.32 de largo por 2.44 de alto las dimensiones del área chica 5.50 todo eso es importante nosotros lo conozcamos porque una vez sabemos una de las partes muy importantes ha sido que siempre nosotros tengamos la asesoría de un árbitro o ir a la CONAR a la Comisión Nacional de Arbitraje para que nos brinden charlas a los niños a los grandes porque a veces un niño jala la camiseta a veces jale la camiseta empújalo entonces hay que saber con qué parte del cuerpo uno puede ganar un balón cómo puede sacar provecho de una indicación porque a veces en niños no hay posición adelantada para empezar entonces en el baby fútbol tiene otras reglas en el fútbol 11 tiene otras reglas entonces de pequeño hay que ir entendiendo cuáles son esas reglas y ir desarrollando una a una por eso que siempre a los entrenadores nos dan un libro de las últimas reglas lo que pasa que las reglas a través de la FIFA International Board que es como se llama donde se reúnen todos los especialistas van cambiando por ejemplo antes no se le da paz al arquero a partir de hace desde que se hizo el cambio de regla hoy en día el arquero participativo antes hacía mucho tiempo cuando el arquero retenía el balón y hoy en día el que inicia el primer ataque es el arquero entonces tiene que tener mucha técnica con los pies entonces hoy la formación gracias por esa regla todos los que entrenamos niños tenemos que trabajar la parte que teníamos con el arquero antes el arquero se iba aparte de trabajar con las manos hoy en día tiene que trabajar con los pies y con las manos entonces es importante a nivel nacional poder llevar no que el entrenador sino tener en nuestro equipo de trabajo un árbitro que pueda llevar estas reglas y llevar los libros para poder repartir un poco a los padres a los profesores a los mismos niños que aprendan a conocer las reglas del deporte que ellos practican mira por lo que has mencionado discúlpeme la ignorancia o sea sabemos que hay categorías y hay dos cosas que me han generado mucha curiosidad primero no siempre los equipos son de once hay momentos que son menos de once si fútbol siete fútbol nueve y fútbol once de acuerdo a las edades y los arcos también no tienen por eso dice la mención del arco de siete treinta y dos porque hay arcos donde los pequeños juegan de cuatro metros y de cinco metros y de una altura menor porque imagínate lo frustrante de un niño de nueve años o de ocho años ponerlo en el arco oficial ya el que patea alto es medio bol entonces ese arquerito ya se frustra y la otra la última pregunta en ese sentido es a partir de qué edad ya se juega con la posición adelantada que es la regla creo que más determinante si esa es la regla justamente la más determinante y la más polémica y la que tácticamente los entrenadores ahí donde se generan los conflictos en menores es a partir de los trece, catorce años trece, catorce años ahí donde ya oficialmente los niños porque a través de su parte aeróbica de su formación recién de la masa muscular ya puede de los mismos tendones los alineamientos del tobillo la cadera ya empieza a hacer otro tipo de desplazamientos más largos y el peso del balón también ya puede jugar de pasar de un balón cuatro a un balón número cinco donde ya juegan las dimensiones reales eso también es importante mencionarlo miren qué cosas tan importantes dichas de una manera bastante sencilla este bueno vamos a pasar a la tanda de comerciales y cuando regresemos seguimos hablando de esta secuencia pero ya nos vamos orientando un poco más a nuestra realidad como fútbol profesional rcr red de comunicación regional la red que comunica y une al Perú integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú más de 40 emisoras de radio 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de rcr integramos a más de 400 localidades en costa sierra y selva rcr red de comunicación regional la red que comunica y une al Perú perumín rcr te recomienda priorizar el uso de agua para beber para preparar alimentos y lavarte las manos evita lavar ropa regar jardines y tomar duchas prolongadas te lo recomienda rcr la red que comunica y une al Perú Perú es la convención minera líder en latinoamérica y el mundo que reúne a los más destacados líderes del sector minero global representantes gubernamentales inversionistas investigadores y múltiples profesionales ligados a esta industria desde hace 70 años nuestro instituto organiza este gran evento donde se analizan los desafíos y oportunidades de la minería en su última edición Perumín 36 reunió a más de 65.000 visitantes de 56 países y 23 regiones del Perú lo cual convirtió Arequipa en la capital de la minería mundial la próxima edición de la convención minera será presidida por Jimena Zologuren los esperamos en Perumín 37 Desde 1995 la Superintendencia de Banca y Seguros AFP supervisa de manera permanente a la derrama magisterial que además cuenta con sus propios órganos de control interno como el Consejo de Vigilancia y un equipo de riesgo y auditoría interna Derrama Magisterial es la institución de previsión y seguridad social del Magisterio Peruano que ofrece la mayor garantía solidez financiera y seguridad a sus asociados Derrama Magisterial seguridad social para los maestros Estimados amigos ustedes no se imaginan lo interesante que se hace la conversación cuando estamos en tan de comerciales porque el tema nos apasiona y el punto que sigue es algo que seguramente también ha contribuido a que yo no sea un futbolista destacado que es el tema de la nutrición porque estoy un poquito gordito subí el peso bueno Gustavo también está por ese camino Gustavo estás en forma Miguel tú también estás en forma redonda ¿qué nos dice Chino respecto a la nutrición? si es determinante no es lo mismo un niño que hace deporte a un niño que normalmente lleva una vida sedentaria que no debería ser porque está hablando del niño adolescente con el aparato sí, exacto del niño adolescente que tiene un compromiso el sábado 8 de la mañana que se tiene que estar temprano que tiene que apagar el play y que ya no puede comer golosinas snacks por no decir las marcas dulces chatarra o comida chatarra en general porque ya tiene que saber y ya desde los clubes se les va informando de pequeño la mamá tiene que saber cuál es el requerimiento calórico previo a una competencia que son pastas verduras proteínas con las carnes qué tipo de hidratación tiene que tener entonces el chico aprende a disciplinarse y hasta en su alimentación claro cuando el fútbol era medio informal y cuando uno lo jugaba en la liga uno lo jugaba en los torneos y los entrenadores no nos decían no teníamos información uno en la noche pues en el interior se iba a comer y se daba una un castigo como se decía helada dos cosas y al día siguiente no había esa energía para poder jugar yo le dije pero por qué y uno decía no pues ese chiquito juega bien que tiene sobrepeso claro pero no va llevando la disciplina que también va de la mano como le digo los jugadores profesionales desde pequeños hasta adultos porque tú Walter que juegas en Interclubes te darás cuenta que hay un gran compromiso cuando uno se mete al campo y tiene que correr y tiene que jugar con señores 30, 38, 53, 66 y más y tiene que haber un estado físico ahí vuelve a pasar esta disciplina que nos inculcaron de niños de me voy cuidando la semana salgo a correr un poquito ya le bajo a las harinas a los postres entonces va de la mano todo el tiempo es muy importante que podamos llevar un programa de capacitación con un equipo de nutricionistas para que los padres escuchen los entrenadores escuchen y los mismos niños adolescentes escuchen porque antes en nuestros tiempos no teníamos Gustavo esta información entonces nosotros pensábamos que estaba bien lo que comíamos y queríamos con eso podemos tomar comida sea mejor exacto entonces es muy importante que los chicos aprendan a valorar lo que significa una ensalada lo que significa un pescado lo que significa no consumir tanta azúcar la misma agua que a veces no nos gustaba tomar hoy día los chicos hidratan más allá de las bebidas que tienen un alto contenido de azúcar también hidratante me refiero entonces todo ello para resumirlo como tú siempre estoy aterrizando en un idioma fácil para que todo nos entienda pero si hay que profesionalizar y llevar esta información en un programa creo para todos los padres que hacen sus hijos hacen deporte para los niños para los profesores y todas las personas que estamos inmersos en el deporte ahora se dan cuenta señores que a través del deporte se desarrollan hábitos para un futuro saludable y con valores desarrollas el hábito de la disciplina desarrollas el hábito de hacer deporte desarrollas el hábito de una buena alimentación o sea no solamente es para el deporte eso se va creando hábitos y nuestra vida son hábitos eso te va quedando el hábito de la comida comida sana te sientes bien responde bien el hábito de un buena disciplina de saludar de llegar temprano de esforzarte de competir el hábito de competir necesitamos personas de donde sale el tema competente de competir también necesitamos personas competitivas es otro hábito también que se toma a través del deporte mira Walter la dimensión que tiene el deporte para cambiar un país ahora que vemos que el deporte está bienvenido a menos vemos la cantidad de gorditos niños que hay en el en el tú ves en el en el ¿cómo se llama? en la en la ciudad increíble la cantidad de gordos que hay de toda edad y chiquitos yo veo a los alumnos de la universidad pero alumnos muy muy gordos la mayoría entonces todos esos hábitos si nosotros acompañamos conocimientos con deportes nos ayudaría a tener un país muy 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 saludable y hasta menos costoso después para la salud este en el futuro para la persona pues que hoy día cada vez la diabetes por ejemplo está viniendo con edades más bajas cada vez más entonces todo eso nos ayuda para en la parte económica en la parte competitiva esos hábitos son lo que dice el chino son espectaculares te van a quedar de por vida esos hábitos entonces quisiera comentar solamente un detalle de que esta charla no está orientada solamente a que vamos a formar futbolistas mediante todo este tipo de de conductas y de información sino que son hay que hacer un paralelo entre la vida y el deporte que el camino que uno elige de pequeño y esa disciplina si por A por B no logro practicar profesionalmente ese deporte estoy seguro que va a tener un éxito en su vida en la profesión en el camino que elige claro porque luego acá Gustavo el saludo el respeto la disciplina el prepararme el cuidarme ya te va dando una línea un patrón de vida para mí si es muy importante esta iniciación que después va a derivar en el camino que elijan mira tú sabes que después de que tú comentas esto yo yo quería hacer una digamos una un comentario y el comentario estaba basado en que estoy rodeado por dos expertos dos personas que conocen bien su área o sea el chino Rivera pues definitivamente conoce lo que es el fútbol la parte deportiva y ojo también la parte del desarrollo de personas de éxito porque lo he visto en el campo definitivamente pero estoy también con Gustavo Figueroa que de verdad es un extraordinario formador de buenos profesionales de buenos jóvenes de hecho la muestra más importante son sus hijos son chicos que tienen son muy competentes entonces están los dos campos ahí entonces yo iba a hacerle una pregunta que un poco ya la ha desarrollado Gustavo pero la pregunta que le iba a hacer es Gustavo tú qué recomendarías para que con el deporte se formen este digamos estos hombres con valores qué pasos tendríamos que dar Walter mira el deporte necesita espacio de todas maneras ¿no? y ahí comprometerían los colegios tenemos el colegio ahí con canchas de fútbol que no se están utilizando más se utilizan para estacionamientos para festivales musicales y todo el tema entonces hemos visto igual tenemos sido lo que han hecho para los panamericanos espacios que se están utilizando como oficinas el otro día pasamos por Videna y están haciendo alquilando stands para navidad eso debería estar hirviendo deportistas se ha gastado más de mil millones podemos invertir en un poquito más para entrenadores actividades n cosas o sea por ahí yo creo que hay un tema importante otro tema abrir los cuarteles tenemos cuarteles en todo el Perú con canchas de fútbol de todos los temas hay espacios y comprometelo las guerras ya no existen las guerras ahora está la guerra contra ahora la guerra mental justamente al abrir el cuartel estás combatiendo esa guerra exactamente hoy día yo quiero que ese muchacho con tanta con tanta corrupción que hay que me lo formen en valores que es lo bueno que está acá tú no no debes fauliar no hacer esto y eso te va quedando para el futuro juega limpio no solamente en el fútbol vas a jugar limpio en todas las acciones de tu vida entonces para mí el deporte te ayuda a la formación completa del ser humano te da unos hábitos para ser un buen una buena persona un buen profesional y como es el chino así no hagas deporte te queda te queda esa disciplina la disciplina se pierde cuando te mueres entonces hay que formar gente hay que cambiar el país con deporte eso para mí es crucial y qué qué recomendarías para la escuela de padres que nosotros tenemos experiencia hemos dado charlas a montones por ese lado pero qué recomendarías con el tema de la escuela de padres Walter hoy día con el tema de la capacitación para los padres es mucho más fácil podemos hacer una capacitación a nivel nacional a través de internet podemos ir a visitar a las provincias están ahí a la mano hacer trabajo con los gobiernos regionales con las alcaldías o sea hoy día ya no es problema desde Lima se puede hacer todo o las dos cosas combinadas uno charlas acá ir a la con los padres qué padre no quiere que su hijo sea exitoso qué padre no quiere que su hijo sea un hombre de bien qué padre no quiere que su hijo sea una persona disciplinada y si no tiene los padres no puede ser el Estado entra también a formarnos de manera así como hay un apoyo social en comida puede ser también apoyo social con el deporte ahí está ahí está igual de personas de bien para el Perú mira yo he escuchado en algunas entrevistas a Chemo del Solar hablar que estos temas que estamos conversando con los deportistas destacados vamos a decir lo está haciendo porque incluso él mencionó que están trayendo niños de provincia acá para darles toda esta formación pero hablando en forma colectiva ciudadana masiva qué recomendarías tú mi querido Víctor yo creo que siempre necesitamos espacio para para que podamos desarrollar estos temas Gustavo mencionó algo importante la infraestructura tenemos muchos espacios que están cerrados no solamente cuarteles colegios sino las municipalidades a veces tienen también espacios y áreas comunes campos de entrenamiento que no los utilizan o que se alquilan para para hacer fútbol social otro tipo de deporte pero si necesitamos masificar esta información para poder hacer y contribuir a una a un futuro mejor mediante los niños los nuestros futuros profesionales que no tienen esta información yo recuerdo que fui a una provincia a dictar un curso de entrenadores esto hicimos una mañana la noche fue la teoría del día siguiente de la práctica entonces el profesor que había distribuido ya el material todo estaba lindo como para hacer la clase y veo que dos niños llegan tarde y el señor le dice ahí nomás ustedes no entren entonces sin que él se den cuenta él empezó la clase yo me acerco a esos dos niños y le pregunto ¿cómo te llamas? tal tal ¿qué pasa hijo? ¿por qué ha llegado tarde? no, mi papá vino mareado y no hace mototaxi y no tenía quien me lleve y vino como a las 6 de la mañana y mi mamá tenía que tener a mi otro hermanito que hacía el desayuno entonces una vecina nos ha traído o sea ahí en ese momento me acerco al profesor y le digo ¿por qué no entraba el niño en la clase? no, porque llega tarde pero usted sabe por qué llega tarde tienen 8 y 9 años entonces le explico qué había pasado y él pasa a darle más valor le digo más importante profe son los chicos en qué condiciones vienen porque si nosotros le informáramos a los padres o nos acercamos antes el hacer la clase técnica táctica es secundaria porque más importante es ese niño con qué susto viene con qué temor viene y al marginarlo del entrenamiento peor todavía entonces doble castigo doble castigo entonces fue una reflexión si tuviésemos esa escuela para padres seguro que ese papá no se hubiera tomado el día anterior y otra ya en un colegio acá en Lima donde yo laboraba había un niño que insultaba a los otros los insultaban entonces yo me escucho y le digo ¿sabes qué? pide disculpas a tu compañero a dos que no, que tú no vas a jugar que tú eres malo que tú eres gordito no sé qué le decía entonces el niño se rehusaba entonces le dije que si él seguía con esa actitud él no iba a jugar ese partido y yo iba a hablar con su padre entonces el niño inmediatamente reaccionó y pidió disculpas y a partir de ahí empezó a tener otra actitud ya compartía empezó a tratar mejor y creo que hicimos una contribución entonces en líneas generales esa escuela para padres sirve para saber de que nosotros cuando enviamos a un hijo a un campo de entrenamiento pasa a tener una vida afectiva social no es como en la casa que es el núcleo de nuestra atención que nosotros le damos privilegio los engreimos etc, etc ya cuando pasa el equipo es uno más de una formación colectiva y todos estos detalles creo que sí es importante mencionarlos a través de un programa porque lo otro que mencionaba de la federación ese es un tema más seleccionable para deportistas de alto nivel ahí diríamos el objetivo claro pero queremos ir a los profesionales o a las personas que están inmersas en el deporte pero que están actuando todavía empíricamente que tienen voluntad iniciativa en su barrio en su calle en su zona en el colegio ahí también claro y los padres tienen que tener esta información lo importante es que es el desayuno lo importante es que llevar a sus hijos al entrenamiento porque todo les va a servir para que sea una mejor persona una de las conclusiones que yo he sacado a lo largo de estos últimos años de experiencia cuando hemos compartido con jóvenes es que el joven que es agresivo ese que comienza a que maltrata a sus compañeros porque tiene alguna ventaja es porque está siendo maltratado en su casa eso de todas maneras o sea el que es maltratado con violencia va y es violento con los que se repite entonces miren yo la verdad que vuelvo a repetir estoy rodeado de dos personas que son extraordinarias eso nunca voy a limitarme en decirlo recuerdo que cuando hablamos con Gustavo Nakamura que ya también usted lo conoce muy bien él me habla sobre el Congreso Iberoamericano de Movilidad Urbana yo leí dos sugerencias y al final terminamos haciendo un borrador para mejorar la movilidad urbana en el distrito de San Borja pero ya hay un concepto hay un trabajo ahí que una vez que se ponga en práctica lo que funcione va a ser compartido a otros distritos para que también lo ponga en práctica sabiendo que las recetas no pueden ser aplicadas en todos los distritos porque tienen diferentes digamos configuraciones igual es en el fútbol lo que funciona acá en San Borja no va a funcionar en un pueblo alejado pues donde los niños van al colegio o al sitio de entrenamiento después de caminar dos o tres horas entonces mi sugerencia sería oye nos quedamos en el comentario o también nos comprometemos digamos de hacer una especie de piloto de producto base para poderlo compartir después tú que dirías Chelo si ahí viene justamente acá estábamos en uno de los puntos que íbamos a tocar que era el proceso de selección de talentos nosotros al abrir este este enfoque y este programa piloto que podría alguien interesar si tal vez darle viabilidad al convocar masivamente niños los profesores o las personas que en carrera puedan tener información los padres yo estoy seguro que ahí vamos a encontrar un talento como Piero Quispe que acaba de irse a México que él vive por me parece en Los Olivos empezó en su barrio de pronto fue a una escuela la de estos chupitás y ahora en la U ha hecho una gran temporada a jugar la selección peruana yo me reflejo en él todos los miles de niños en diferentes barrios pueblos que mediante una posibilidad que le podamos abrir con el apoyo de las autoridades o quien apueste tal vez por esta iniciativa yo creo que habría muchos chicos que tengan las condiciones para un deporte no hablo específicamente del fútbol y también para poder nutrirse de conocimientos que creo que es lo que nos falta tenemos a nuestro libre albedrío mucha información en las redes sociales todo pero falta que el niño y la persona canalice una buena información de lo que significa su crecimiento en la parte motriz en lo que conocer las reglas conocer la nutrición los padres también tienen la información y al abrir este tipo de convocatorias creo que ahí se puede encontrar muchos talentos que están escondidos que no necesariamente están en un club no necesariamente están en un equipo de fútbol y que podrían estar en el barrio por ahí y podríamos darle esa luz de esperanza y encontrar un camino mediante el deporte Gustavo te sumas al tema sí y yo diría que este es un tema multisectorial habría que convocar por ejemplo tema de estudios tenemos ahí mi estudio de educación tema de mi estudio de las mujeres y desarrollo social yo creo que juega un papel importante tienen ellos para poder hacer algunos la alimentación tenemos a las municipalidades tenemos a los gobiernos regionales y ahí también podemos tener padrinos en la empresa privada que apoyen con cosas que se necesitan para hacerlo ya más las instalaciones de las que hemos visto cuarteles municipalidades colegios es un tema multisectorial más el IPD que podría ayudar en algo y nosotros nos metemos detrás de estos temas para que esto funcione y hacer un piloto y que funcione o sea escoger un sitio que funcione no es que funcione se empieza a desplegar y de ahí también podemos buscar también apoyo de los países que han hecho un éxito todo este tema que tienen todo un desarrollo exitoso del deporte países desarrollados que no hay oye ayúdenos entonces alguien tiene que tomar la responsabilidad que podemos ayudar en ese tema es decir ya llevamos este proyecto adelante pero necesitamos también apoyo porque es un tema no es no es gratis no no definitivamente es un costo importante porque hay que tener colegios hay que alimentarlos uniformes canchas entrenadores árbitros médicos psicólogos es un equipo es un tema multisectorial hasta salud puede estar ahí también con el tema o sea lo importante de esto es como Gustavo nos decía mi querido amigo este él decía oye no hay que que nos en el like o sea el programa hay que hay que entonces perfecto vamos a iniciar algo porque nos gusta para bosquejar un piloto perfecto es un compromiso que lo hacemos y que espero que en algún tiempo vengamos a decir y mire ya está funcionando o por lo menos ya lo vamos a plantear ¿no? ¿por qué? porque se necesita miren hay algo que a mí me ha pasado en estos días navideños que la verdad me dolió mucho fui a comprar víveres para estas fiestas y dentro del supermercado se acerca una niña con se supone que era su hermanito y me pidió ayuda para comer entonces yo dije ella ahorita dentro del supermercado me va a pedir plata le dije no te voy a dar plata le dije vamos salí del supermercado fui al comedor que tiene el supermercado le compré dos menús y este me di cuenta de que en realidad la chica si estaba con esa necesidad tú la gente que ha salido por la zona de San Borja por la zona de distrito se debe haber dado cuenta como mucha gente pobre en las esquinas aprovechando o digamos motivados por este tema de fiestas pidiendo limosna pidiendo que los ayuden porque hay mucha pobreza entonces el chino Rivera nos acaba de decir oye Quispe viene de esos estratos se ha logrado ahora va a jugar en México y ojalá que continúe su carrera más adelante digamos en Europa y no nos olvidemos de que el fútbol bien trabajado como se ha conversado en este programa puede hacer que estas personas lleguen a tener el éxito un ejemplo Farfán Farfán le cuidaba el carro a Waldir y miren lo que Farfán ha hecho en su vida después digamos con tantos años de éxito en Europa entonces yo creo que si es una tarea importante que no debemos dejarla de lado para evitar este tanto sufrimiento que estamos viendo en el Perú ¿no? Es parte parte del proceso Walter ¿esos exitosos? es más puedes contribuir o sea hay todo es un tema muy se retroalimenta el mismo sistema entonces se retroalimenta y y lo mejor de todo formar ya como dice el chino no necesariamente van a ser futbolistas pero van a ser personas de bien Pilar me acaba de mandar un saludo hippie me dice dos minutos así que chino yo Walter estoy muy contento de estar en el programa igual Gustavo ya el nombre lo dice construyendo valores creo que es un compromiso que me inculcó mi papá mi mamá desde pequeño y yo he tratado siempre de de llevarlo a cabo donde he estado en mi vida y agradezco a Dios que elegí esta carrera de ser entrenador porque fue una forma de que descubrí que mediante el deporte yo pensé que era solo competir como decía Gustavo uno es competitivo desde que pisa suelo de que pasamos y queremos siempre ganar en una carrera uno dice un niño vamos a correr y yo dice profe siempre uno quiere demostrar pero si descubrí que mediante el fútbol podía seguir fortaleciendo los valores y otro tema a veces uno habla que al fútbol le falta esto le falta lo otro creo que dos programas hemos aterrizado una voluntad y un sentido de situaciones que pueden ayudar ojalá que se pueda enlazar y creo que ya hemos contribuido en dar por lo menos la idea los caminos y probablemente podamos llegar a cumplir eso así que muchas gracias unas buenas tardes para todos y muy feliz de estar en el programa te voy a decir una cosa de este chino yo siempre te he escuchado hablar de ti de tu padre lo has hecho con tanto respeto con tanto cariño el día que nos hemos saludado por navidad me contaste que tu papá todavía está operativo entonces te quiero comprometer chino para hacer en una entrevista con tu papá ahí en la cancha donde él generó todo esto que es la de San Borja de tal manera de que sirva de base de lo que estamos hablando cuando hablamos de charlas con los padres Chilo Rivera varias veces campeón nacional un ejemplo definitivamente como peruano como entrenador es el resultado de un padre que lo motivó y lo impulsó definitivamente a ser un hombre un hombre de bien entonces Chilo te pido por favor que hables con tu padre para que nos puedas recibir y poder conversar encantado va a ser un placer para mí que puedan conocer su filosofía de vida como fue uno de los fundadores de la Liga de San Borja y todo lo que él a través de su vida porque él se dedicó más al tema del diseño de calzado de la industria de cuero pero paralelamente siempre tuvimos un equipo de fútbol y justo la noche de navidad que nos comentaba él hacía que todos los operarios que trabajaban con nosotros y las esposas de ellos agradecían que ya los operarios no se iban a tomar los sábados sino que ya se cuidaban para jugar el domingo temprano y mi papá les sacaba cancha 8 de la mañana y mediante el deporte hizo también que sean mejores personas y profesionales muy bien yo me despido Gustavo Tejo para que cierre ese programa igual el deporte todavía he sido deportista y no puedo es un hábito yo no puedo vivir sin deporte todos los días tengo que estar haciendo deporte ya hice mi deporte hoy día hice mi deporte hoy día o sea el deporte a mí me da vida me cura es mi médico igual esa ahí yo salí a correr con mis hijos ahí por el pentagonito y de verdad que ha sido una experiencia maravillosa siempre lo intentamos hacer pero cuando ellos están estudiando no puedo y ayer los aracelios hijos gracias los quiero con todo el alma porque fortaleció desde verlo de pequeñito y poder correr con ellos así hagamos tres planchitas ya estamos así ahí salí a caminar con mi hijo una vuelta también una conversación bonita o sea el deporte hermano es espectacular definitivamente nos vemos el martes mis queridos amigos y si hagan deporte un saludo y si no